He venido al templo de la Divina Providencia para agradecer a Dios por la vida, por estas familias que nos acogen, por Polonia, por Wate y estoy agradecida por ser partícipe de esta Jornada Mundial de la Juventud en esta tierra tan linda en donde todas las personas nos han acogido con mucho cariño.